La preparación física se torna clave en el nuevo calendario que tendrá el Torneo Nacional de Fútbol. Celestino Dubois retoma las riendas de esta área. En general era más o menos la misma preparación con algunos ejercicios motivados, tratando de acercarnos más a la realidad de la necesidad que tiene el equipo. La defensa de los Diablos Rojos continúa como una de las más sólidas del país. Tenemos buen equipo, respetimos a los mismos agentes, pero creo que sí podemos seguir con esta buena defensa que nos ha caracterizado hace años. Así también, contar con el mejor portero de la liga es un privilegio y una gran responsabilidad para el entrenador Mariano Barbosa. La preparación hasta el momento ha sido bastante buena y con un grado de seriedad bastante responsable, como estamos habituados a trabajar. Estamos trabajando en cada aspecto que tuvimos errores el año pasado. El profesor Mariano nos está, como siempre digo, encomendándonos trabajar cada día más duro para que en el campeonato todo salga bien. Los delanteros también jugaron su papel y deben reforzarlo en la actual campaña. El año pasado no pude jugar, pero este año pensamos revalidar el título con el apoyo mío, la experiencia y apoyar al equipo en el máximo que se puede. Este año los entrenamientos han sido bien difíciles porque han habido unos cuatro contratiempos y eso, con el problema de la misma cancha y cosas que surgen internamente. Pero nada, nosotros vamos a tratar de sobreponernos a todos esos y nada, a tratar de volver a obtener un buen resultado. Los habitantes de Santiago de Cuba apoyarán a su oncena desde las gradas. Emilio Orquiz y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.